Solo la verdad es para mí, solo para mí. El show y apoyo Chavarria, que es un marido que llevamos aquí trabajando juntos y pues somos de la misma casa. ¿Qué expectativas tienes de ver el show con las comunidades? Mira, la verdad, ya se me advirtió que resulta ir de salta, puedo ser mencionada con mi querida Wendy. No, yo la verdad me alegra ver esta nueva faceta de Wendy. He movido muchas veces de carnavales, de fiesta, Lucas es sobrino, según Wendy. Y la verdad, verla triunfar a esta magnitud y ver lo que ha estado preparando y lo que ha estado trabajando. También Kimberly, Paola, la Trixie, todas somos hermanas. ¿Qué opinas de esa popularidad que ha ganado en México? Porque pues es impresionante lo que, como la gente nos ha interesado en su vida, en un personaje que es fuera de serie, es muy humilde. Mira, la verdad que yo digo que eso fue la gran maravilla de Wendy. Tiene una personalidad que nadie tiene en este planeta, digo yo. Tiene, es muy auténtica y creo que hacía falta un personaje tan real como lo es Wendy. O sea, yo creo que fuera a lo mejor de que pues mucha gente habló que México es un país a lo mejor, pues, mujer de trans, machista. Yo creo que fuera de eso, es una persona, un ser humano que ha luchado por sus sueños de una manera. Yo creo que no hubo nadie que durante su proceso de la Casa de los Famosos no quisiera abrazarle y decir, se puede, yo puedo lograr mis sueños si trabajo, si soy auténtica, si soy buena con las demás personas. Y yo creo que eso fue lo que nosotros conectamos con Wendy. Esa autenticidad, eso de me vale lo que piensen de mí, así soy yo. Pero a la vez esa motivación de querer ser mejor y ahora la veo en este proceso, donde está yendo a psicólogos, donde está trabajando, donde se está levantando temprano, que ya les costaba las levantadas temprano, no sé si lo sabemos. Y verla ahora tan disciplinada y yo creo que nos vamos a divertir muchísimo. Oye, Vanessa, como mujer, ¿cómo apoyas a Dianés en este momento tan complicado que está hoy en día? Como mujer, como compañera y como amiga, la verdad, porque como saben, a Dianés y yo estudiamos juntas en el CEFAD, somos compañeras de años, fui a la boda de Cachero y a Dianés estuve presente en ese momento. Es un momento complicado, yo la verdad, independientemente, que pues sí, fue un error, nadie es perfecto, el aplaudo que dio la cara, el aplaudo desde el punto en que lo dijo, ¿no? Dijo, pues bañé, desde el punto de mi cobardía, de mi divinidad, pues mira, nadie es perfecto. Fíjate libre de pecado que tira la primera piedra y pues le abrazo, la verdad, con todo el cariño y a Cachero también, porque Cachero fue mi maestro en el CEFAD también, imagínate. O sea, es una situación súper delicada, súper complicada, pero yo creo que lo más importante es pensar en el CAI y en su guía, en los niños, la verdad, la final del día. Gracias.